El amor humano tiene distintos niveles de conciencia. Y a veces yo me pregunto si verdaderamente, cuando el nivel de conciencia es tan bajo, el respeto es tan poco, la dignidad es tan poca, los valores son tan pocos, realmente se trata de amor. Recién una mujer me dijo, Rodrigo, discúlpeme, le quiero contar mi caso. Él me ama, pero está con la vecina, pero embarazó a la vecina, pero de vez en cuando se va con su ex, viene, me promete el cielo y las estrellas, después me deja. Después si quiero empezar una vida nueva, aparece para sabotearme mi vida. Empieza una terapia y me dice que la terapia no sirve y que deje de hacer la terapia. Pero él me ama y yo pregunto, ¿él te ama? ¿Qué es el amor? Porque a muy poca cosa le decimos amor. Yo por lo menos noto en las personas eso. Que a relaciones muy tóxicas, de muy poca calidad, le dicen amor. Donde en esos amores está naturalizado la manipulación, la mentira, el chantaje emocional. Que la persona no permita tu progreso, tu avance. Y sin embargo, la persona que me pregunta, que me dice esto, que me pregunta sobre esto, está convencida de que el amor es esto. Porque cuando falta amor propio, cuando falta autoconocimiento, uno no sabe bien qué es lo que le hace bien, qué es lo que le hace mal, a cualquier cosa le dice amor, a cualquier apego, a cualquier emoción, a la química, a la conexión sexual, a las emociones que te despierta alguien, enseguida le decís amor. Y no tiene nada que ver con eso. Un amor maduro, fuerte, poderoso. Pero me ama, Rodrigo. Bueno, está bien, listo. Te ama, está bien. Vamos a ver hacia dónde va todo esto. Y hacia dónde creen que va.